bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias royal y es que hoy tenemos una oferta increíble en la tienda tenemos cofres del rey legendario concretamente 5 por 750 gemas y este es un cofre de los mejores del juego no es como la otra vez que claro ya metió cofres este mismo cofre por 200 gemas pero ahora son 750 gemas y creo que sigue siendo muy muy factible vamos a estudiar la oferta y os voy a dar mi opinión también os traigo lo que está haciendo clan royal para que vuelvas a jugar a su juego y entres de nuevo a vuestras cuentas olvidadas vais a ver lo que os van a regalar si volvéis a entrar en vuestras cuentas así que siéntate y ponte cómodo porque vamos a comenzar estamos en una de las cuentas que hacía mucho tiempo que yo no entraba y cuando he entrado me he encontrado con esto mirad has vuelto te regalamos dos comodines de campeón a toda la gente que tarde mucho en entrar a sus cuentas van a recibir regalos a mí concretamente en esta cuenta me regalan dos comodines de campeones que son muy muy valiosos así que muchas gracias los vamos a recoger porque merecen mucho la pena decirme en los comentarios si a vosotros en alguna de las cuentas que habéis tardado mucho tiempo en entrar os han regalado algo y después vamos a la super oferta chicos porque digo super oferta porque este cofre de rey legendario vale 750 gemas y mira todo lo que trae vamos a ver lo que trae porque son 13 mil 700 monedas de oro y 476 cartas además de comodines garantizados como pone ahí y se pueden comprar cinco chicos se pueden comprar cinco si tenéis muchas gemas os aconsejo que lo compréis porque vais a maxear muchas muchas cartas y por qué digo que es una oferta muy buena porque mirad si nos vamos aquí debajo chicos si nos vamos aquí debajo podemos ver que ese mismo cofre cuesta 2500 gemas y ahora te la están dando por 750 gemas con lo cual mi recomendación es que si podéis si tenéis gemas ya habéis farmeado compréis por lo menos alguno vamos a ver todo lo que trae además mirad chicos que aquí me regalan 25 gemitas con lo cual está genial y mirad chicos aparte tenemos más ofertas tenemos también estas otras ofertas de los banners por 200 gemas que merecen también mucho la pena si os gusta clase rama a mí como no me gusta clase rama pues no voy a comprar ninguna me gusta más el típico dibujo normal no estos con lo cual si vosotros os gusta pues comprarlo pero a mí no me hace mucho tienen y prefiero comprar el cofre del rey legendario vamos a comprarlo vamos a ver todo lo que nos da y en uno aquí no podemos comprar porque no tengo que más en esta cuenta así que chicos voy a ir a otra cuenta y lo vamos a comprar ya estamos en otra cuenta y lo vamos a poder comprar porque aquí sí que tengo gemitas compramos un cofre para que podáis ver todo lo que contiene 3700 de oro más comodines 70 más más comodines raros 19 comodines épicos 6 también tenemos comodines legendario que este es muy valioso además tenemos muchas cartas para elegir yo voy a coger esto para que me dé oro y me lo convierte en comodines con lo general muy bien voy a coger también esto para que me lo convierta en comodines genial vamos a coger aquí cualquiera de las dos aquí me da lo mismo más comodines vale seguimos aquí tenemos pues cualquiera de las dos me da igual porque no las tengo subidas aquí tenemos legendaria para escoger que son muy valiosas vamos a cogernos por ejemplo la monta carreros que es muy buena y después vamos a seguir cogiendo más cartas y evidentemente te da también un campeón este es el mejor cofre del juego chicos el mejor nos cogemos por ejemplo voy a coger el monje porque en esta cuenta pues como veis pues no lo tengo así ya lo desbloqueó y aquí tenemos todo lo que contiene el cofre es una auténtica locura por 750 gemas así que yo os recomiendo que si podéis comprar comprar al menos uno para poder tener todos estos premios y hasta aquí este vídeo cortito decirme todos vosotros quién ha comprado el cofre y quién no y que eso ha tocado si merecía la pena o no en vuestra opinión comprarlo ponerme la palabra cofre para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final no se os olvide poner esa campanita para estar siempre bien informados y nada más nos vemos en el próximo vídeo